Ponete la alarma porque en unas horas a las 3 de la mañana debuta la selección argentina en el Mundial Femenino de Fútbol frente a Italia por el Grupo G. Argentina disputará su cuarta Copa Mundial Femenina de la FIFA y tiene como objetivo ganar el primer partido en la historia del seleccionado en una Copa del Mundo. Y en caso de conseguirlo, va a buscar la clasificación a octavos de final. De las 23 futbolistas convocadas, 14 jugaron al Mundial pasado. Lara Esponda es la más joven del plantel con apenas 17 años. Y la arquera, Vanina Correa, entrará en la historia como la única argentina en disputar los 4 Mundiales. Entre la figura de Argentina se destacan Aldana Cometi, Lorena Benítez, Florencia Bamos II, Estefania Vanini, Yamila Rodríguez y Mariana Larroquette. Estefania Vanini, una de las jugadoras con más experiencia, anunció que se retirará de la selección luego de esta Copa del Mundo. Dormite una cistita, así llegás 10 puntos para B y apoyar a la selección argentina.